ahí está la predi voten, voten, voten ahora sí está votan por muy sí, sí, ahora sí, ahora sí por eso ya lo tenemos enganchado ahora sí ahora sí, era solo para que voten nada más vaya, ¿cómo se le dice? marketing, ¿qué hicieron, no? oye, oye, marketing si no, ¿cuál es el chiste de que todo eso? ojóganme yo, ahora sí déjalo déjalo a ver déjalo ah, no, espérate, cancelo termino la predi ahí está no, espérate no, espérate contacto con el enemigo a la madre no ¿qué peda lo que? tienes una atracción enfrente ahí está es que es el arma, es el arma tienen que salga otro en esta micro juegan a distancia yo sé ¿cómo que no? si hemos matado no, con esta arma a la izquierda a la izquierda a la izquierda, Michael de verdad pero con el arma no, no, no estoy estoy oleando porque hay predi y brotaron por nosotros oh sí ah bueno sí, votó este Luis Fer nosotros ok, que no sabía no, me mató por la derecha está por la derecha está por los containers no, no, Luis Fer es que espérate nomás era poquito era mi trascardillo poquito tú no, amor sí estaba calentando estaba calentando bueno, ya que me llores si ya, en serio en serio, en serio por favor quiero ganar hay puntitos de fuego que rata, no no, no está en el fondo está en las barricadas del fondo por el carro amarillo de verdad, mu ¿para qué venís haciendo eso? ya están haciendo lo mismo que tú tirando del suelo es que lo que uno sabe es que ellos sí se hacen el bicho pero eso entonces es básico ¿no? pero no lo siguen hasta que empezaste todo celo toma, a ti se van a corte cuidado pero pensé que venía atrás de mí está atrás de mí a la madre no te dije ya los enganchamos ya los enganchamos ya votaron contra nosotros oye, pero es que hemos topor nosotros al último minuto tío no, no votaron dos creo que no, de verdad es que yo a distancia no doy o sea, no trato yo de pelear a distancia y ustedes sí mi verga si ya estaba cubierto esas balas brindadas vamos, ¿en qué tirar? ma, qué asco más que ti yo te tiré las mismas y ahí me fusionó así pero rushé, loco ¿por qué? ¿qué hay hasta atrás? ¿cómo se hace atrás? no, dice está la base todavía ¿qué? si estoy en la mitad del mapa estoy ¿por qué te acabas de mover? vamos, moon rock show, camello no, es que está bien cubierto ya sí que no se mueve no, está muy cubierto ahí está lo dejamos ganar porque le ganamos yo en la primera es que Michael se ponía a matar con la con la chita esa que se avienta no manches fuera la otra ya, cambia hay que cambiar de mapa ¿no? ¿no puedes poner el del salón? pon mapas aleatorios no, porque está muy grande los otros tiene que ser mapas chico de verdad y lo das con la misma aquí ya ahorita podemos rotar yo con el traja de camello es verdad podemos hacer eso también no, ahorita 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 a ver es que es que en realidad siempre tiene que ir Moon de un lado y dan del otro lado porque Michael y yo somos no somos no somos buenos es verdad que entren que entren que entren que entren que entren para ahí sí para que vaya uno de un lado y otro lado somos 3 vs 3 así está bien yo quiero disfrutar el juego gracias yo con gente viciada que no sea la calle no quiero jugar que el otro lado ya se va Moon y camello él va a ganar si o si no de verdad no apunte de verdad wey atrás con tiempo yo con Dan si pierde Dan el problema es Michael la verdad no es cierto no es cierto decima la cara no puse premio entrando yo quería ser 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 contigo Michael mentiroso de verdad te trolleé este ahí ahí de verdad con control de verdad de verdad ay yo se entiendo por la espalda porque está escaseado ya está muerto Moon no 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 ahí tienes a otro a tu izquierda eh ahí ¿dónde está ahí? ¿con carina? güey no lo había no sé dónde estaba loco no lo podía la que pensé es que él se camufla tío no es que trolleé al principio me fui para atrás uy un AK loco qué hermoso si acá voy no Dan los dos están por la derecha ay le di como dos tiros a Mooncrack tú a Mooncrack ah pero amplíen la sala de DC sí ah es ampliada está ampliada ya está ampliada ya está ya está estamos con los que estamos jugando ya ¿qué más querés? ya la amplió ahí está el alcohol nooo se quedó un tiro no no se quedó un tiro pero ahí con esa mina jajaja 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 se me cayó perdón jajaja ¿ojo Franco? puro Franco ¿no? puro Franco puro Franco y sacó la bazooka mira ay pero más pa' caminar pa' caminar la bazooka pesa más que el fraco jajaja dan ya se murió dan ya se murió jajaja jajaja nooo ahí está a tu izquierda jajaja comeo venido jajaja camiño 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 está pronto o qué jajaja jajaja no no de varios falta que entre alfredo o que ángelo tú no quieres jugar bueno me voy yo jajaja yo también jajaja no gracias camiño ay camiño detrás de ti hey ¿dónde? ahí en medio en medio este era otro Franco lo colocó de verdad ¿no es el mismo? ¿o es otro? el mismo la rata pasó oculta de verdad mentiras eres una mentirosa alfredo entra al discord pues para hoy la mentira duele la voz se va se va a cambiar el medio al fondo al fondo ahí hay a la rata hasta arriba no es que me ibas a dar carrito no Dan ¿qué pasó? no es que tú me descarri también de verdad pero escucha más dura más duro yo en la intimidad no vamos a coger vamos a coger el jonsito no fue suerte se me cayó la mina no Dan de verdad ahí está elfredo mira ahí está elfredo y jose ya yo estaba calentando pues ahorita sí estábamos viendo no estábamos midiendo nada más sí sí yo estaba calentado porque tengo mucho no jugar shh chau 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 chau